¡Ey! ¡Tristan! ¡Ven por aquí, perrito! Tristan no es cualquier cosa, sabe cazar mariposas y de puro panfarrón. ¡Quiere cazar un avión! Tristan, 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 dice guau, dice guau, es guau, guau. Guautriz, guautroz, guautriz, quiere ladrar por la nariz. ¡Hola, perrito! ¡Que no se ladra por la nariz! ¡Ey! ¡Tristan, ven por aquí, perrito! Tristan no es cualquier cosa, sabe cazar mariposas y de puro panfarrón. ¡Quiere cazar un avión! Tristan, 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 dice guau, dice guau, es guau, guau. Guautriz, guautroz, guautriz, quiere ladrar por la nariz. Tristan, 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 dice guau, dice guau, es guau, guau. Guautriz, guautroz, guautriz, quiere ladrar por la nariz.